Voy a bailar las mueblas antiguo, como tiene que ser. ¿No hacían pulidos? ¡Claro pues! Vamos mi amorcito, vamos excelentes del Perú. ¿Cómo bailas de poquita allá? ¡Vamos lindos! ¡Con ustedes también! ¡Vamos lindos! ¡Así soy yo! ¡Si te pido la llapa me tienes que dar! ¡Claro pues! ¡Claro pues! ¡Claro! 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 ¡Claro pues! ¡Claro! ¡Con esa ab now de mi casa, con esa ab Katrina! ¡Gracias! 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 ¡Much sabemos señores, amigos! ¡Claro que sí! ... ... la caridad del artista ...